Como una gran satisfacción, considera la entrenadora Josefina Sánchez Abundes llevar a una gimnasta michoacana a participar en competencias nacionales. Pues en primer lugar, el llevar a una niña, a una gimnasta michoacana a participar en una Olimpiada Nacional, pues realmente es una gran satisfacción, un gran orgullo para los entrenadores michoacanos, en especial para el gimnasio Olimpo en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y pues, ¿qué se necesita? Pues mucho trabajo, se necesita muchísimo trabajo, mucho esfuerzo, mucho tiempo, hay que invertirle, todos esos elementos que le acabo de mencionar y pues sobre todo aquí la disposición de las niñas, de los padres de familia, el gran apoyo sobre todo de los padres de familia y pues ir trabajando de la mano con las autoridades deportivas. Nos habíamos mantenido un poquito dormidos, creo que pues ya estamos haciendo ruido a nivel nacional, repito, bueno, el tener participación en la Olimpiada Nacional no es un producto de trabajo de una semana, este es un plan de trabajo de por lo menos cuatro años, entonces para eso se requiere mucha disciplina. Quetzali Chávez García, gimnasta de Lázaro Cárdenas, fue seleccionada para participar en la Olimpiada Nacional. Quetzali Chávez García es orgullosamente de Lázaro Cárdenas, Michoacán, del gimnasio El Olimpo. A esta niñita la iniciamos a la edad de cuatro años, ella es categoría 2004, es categoría A, lógicamente, para estar en la Olimpiada tiene que ser categoría A y actualmente pues va a cumplir 11 añitos este año, entonces a los 10 años ella tuvo una participación en la Olimpiada Nacional el año 2014. Lógicamente la edad recomendada pues es aproximadamente entre cuatro y cinco años de edad para que éstas alcancen su plena madurez deportiva aproximadamente a los 10 u 11 años de edad. La preparación que se le dio a la deportista fue desde hace seis años en un proceso gradual que inició cuando Quetzali Chávez contaba con solo tres años de edad y quien revelaba una gran capacidad en esta disciplina. Nosotros nos planteamos el trabajo con ella hace seis años aproximadamente, cuando ella inicia en el gimnasio fue un proceso gradual como el que siguen todas las niñas de tres años aproximadamente. A los tres años nos percatamos de que pues su capacidad, sus potencialidades nos daban para más, entonces lógicamente la clasificación que ella fue adquiriendo en las diferentes competiciones que se presentaba pues es lo que nos fue permitiendo ir abarcando un poco más cerca este proceso de selección estatal primeramente y posteriormente ya lograr clasificación a campeonato nacional. Para la participación en la Olimpiada Estatal la entrenadora duplicó la participación con la esperanza de lograr de nueva cuenta su participación a nivel nacional. Este año 2015 orgullosamente duplicamos la participación en Olimpiada Nacional, tenemos la esperanza de lograr clasificación en campeonato nacional con dos niñitas de Lázaro Cárdenas también, Ivana Gonines Cisneros y Quetzali Chávez García repiten nuevamente. Vamos a confiar en que hagan una excelente participación en campeonato nacional y que logren su clasificación a esta justa deportiva tan importante, Olimpiada Nacional. En este deporte destacan importantes gimnastas de Lázaro Cárdenas. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.